¡Ahhh! 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 Y si te estás para vivirte, debajo de una misma luna, que otras nuevas pasará, para sentir que nuevas flores nacerán. Y chica de estrella, voy a ser una flor Y así me ganaste, todo un casino de estrella Y así me ganaste, todo un casino de estrella Y así me ganaste, todo un casino de estrella